¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Mío! 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 ¡Oh, no! ¡Plata! ¡Necesitamos todos un plato! ¡Vamos! ¡Te compras! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuuu! ¿De qué es esta? ¿Qué es este? ¡Oh! Es uno lo sabe de la mierda! ¡Mío! 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 ¿Qué es esto? ¡Mío! 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 Ok ¿Quieren juguetes nuevos? ¡Vamos, niños! ¡Aren! Mi carro y mis reglas ¡Oh, no! ¿Quieren ir de compras? ¡Sí! ¡Vamos! Ok ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ok! ¡Van! ¡Oigan, chicos! ¡Papi! ¡Mi carro es mejor! ¡Mi carro es mejor! ¡Vamos, chicos! ¡Woohoo! ¡No! ¡No! ¡Niños! ¡Woohoo! Mi campo tiene un esqueleto ¡Genial! Mis niños ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, papá! ¡No! ¡Quiero una cajita feliz! ¡Dos cajitas felices! ¡Ok! ¡Oye, ¿qué es eso? ¿Qué pasó, papi? ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué es eso que te ayuda, chicos? ¡Mami! ¡Ok! ¡La, la, 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 la! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡De acuerdo! ¡Oh, Dios mío! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Eh, papi, papi! ¡Eh, papi, papi! ¡Eh, papi! ¡Eh, papi! ¡Eh, papi! ¡Eh, papi!